saludos bienvenidos a nivel escondido 235 yo soy al extension su host para esta noche y hoy me acompaña directamente desde una fábrica lejana de whisky de whisky clandestino que se ubica ya en carolina y el hombre viene hoy con voz de amanecido en fiestas de la casa en sebastián por aquí está mi compañero mash 188 que está pasando más creo que muchachos más me dicen que estás sin voz así ya tengo otra ya puedo escuchar me la estoy forzando un poco para que hagan tanto cariño pero pero ya tengo porque tengo una infección de garganta y para que llevaba ya varios días con dolor de garganta y fichando le dando el tiempo al tiempo y eso se me va se me va no se me fue me fui a beber y me escocote entonces más más esta más la infección pues me sentí súper mal el otro día y tuve que ir al médico y yo para ir al médico se necesita y tuve que ir al médico y me recetaron antibióticos y todo eso así que o sea gente cojan el consejo de mash si usted está enfermo vaya a saber que se va a poner peor ya entre bro pero nada por lo menos por lo menos estás ahí verdad ha sido un esfuerzo gente más se supone que iba a ser el el host para esta noche por haberme pidió susti verdad de que lo reemplazar en cuanto a ser animador y hoy también se supone que más iba a estar grabando con nuestro compañero sparwulf con geo pero verdad no sé si saben y si no pues verdad le vamos a dar update el compañero sparwulf pero lamentablemente no pudo estar con nosotros este fin de semana para grabar lamentablemente verdad el sparwulf está pasando por una pérdida bien cercana de su familia este tan reciente como estamos grabando hoy viernes en la noche tan reciente como esta semana el martes pues recibió la la desafortunada noticia de que su abuelita verdad había fallecido y pues tuvo que hacer los trámites de emergencia para viajar a puerto rico para estar con su familia en este momento difícil y obviamente por ese curso velada de las labores velada aquí de nivel escondido ya del podcast de las transmisiones de tweets que aunque con todo y eso gente pues sacó fuerza vela y buscando un poco vela de ánimo pues decidió subir este martes pasado al canal lo cual pues de verdad que lo felicitamos porque yo creo que poca gente tiene esa fuerza vela de hacer ese ese trabajo y él pues nada él lo hizo muy verdad muy tranquilamente y obviamente estuvo bien bueno porque las personas que se conocen en este stream del martes en la noche que aunque empezó un poquito tarde yo estuve un ratito y básicamente todo era muestra pues obviamente de cariño de aprecio de mensajes positivos de fortaleza ante este momento bien difícil y yo entiendo que le vino bien le vino bien se fue partió vela para acá para puerto rico bien tranquilo con mucha paz yo creo que eso le ayuda mucho así que es por lo que está escuchando este marito sabes que te queremos un montón por traerse para ti hermanito sabemos que no es fácil perder un ser querido así tan cercano y nada más que estamos ahí para lo que sea y aprovecho para agradecer a toda la comunidad de nivel escondido que obviamente se derramó en ánimo y en solidaridad con el compañero yo van así que hermanito nada ya estará un mejor lugar así que para ante hermano bueno continuamos entonces con nuestra agenda verdad que tenemos para hoy más me garantiza que esto va a ser un show de media así que vamos a ver yo que no hablo y ahora que menos todavía menos todavía así que vamos ya rápidamente con las noticias pero antes saben a cuál juego pertenece la siguiente melodía bueno así vamos para las noticias más importantes más que tenemos por ahí bro ya comenzamos que final y como lo oyen esto es una colaboración entre ubisoft y square enix ya donde el personaje principal va a tener la ropa de etio y en la ciudad que es como que la capital que se llama el estallum pues van a haber juegos o challenges tipo assassin's creed donde va a estar brincando por las paredes le está cambiando la mecánica totalmente al juego eso cuando vi el trailer me pareció súper raro porque ver como de final fantasy que en teoría se ve como que medio bulky siempre los movimientos verdad y todo es como que estructurado de momento está el personaje brincando las paredes este y todo eso así que bien freewheeling bien freewheeling ya y se ve en verdad si ven el trailer se ve raro como dice el reportaje al final dice yeah it's weird este esto va a estar saliendo el agosto 31 así que los que tengan el juego todavía por ahí yo lo desinstalé le saqué el platino y para afuera así que ya y lo tienen más 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 este alquito para hacer si algo para hacer porque el juego no tenía nada el juego no tienen nada para hacer bueno después que que pasara todo de la y ya ellos le estaban poniendo como uno unos challenges semanales pero más nada así que ok ok pero yo vi vi screenshots y se ve bien cool el concepto ya y si ves el vídeo está bien bien al carete como se ve el tipo brincando las paredes ya la verdad tengo que verlo pero es como tú dices se debe sentir tan extraño un juego como final fantasy 15 como explicó más que los personajes son bien bulky y vea que no son freewheeling o sea no 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 son ágiles ni cosa que se parezca y verlos ahora a la assassin's creed debe estar bien interesante así bueno pues continuando por aquí con las noticias y es que recientemente se anunció que saben que ya próximamente viene por ahí el juego para el nintendo switch que es el mario más rabbits kingdom battle pues anunció que el juego va a tener season pass el mismo va a costar 20 dólares adicionales y según estuvieron informando esto pues le va a garantizar a los jugadores equipos y armas adicionales a las que trae el juego por este season pass además de que obviamente pues contenido extra durante todo el año ustedes saben que este juego básicamente es inspirado en el estilo de juego a los ex con verdad que es un básicamente un role play un rpg de turno turn-based rpg para que lo entiendan mejor y básicamente como final fantasy tactics exactamente están reviviendo este género no es que ha muerto excom lo ha mantenido bastante vivo y hay unos que otros huequitos por ahí de steam de pc que tienen este estilo de juego verdad el turn-based battle system pero ahora quisieron meter a mario y a rabbits en este en este estilo de este género y para que tengan una idea el season pass verdad al lanzamiento del juego te va a incluir 8 artículos almas verdad el estilo al estilo steampunk verdad que van van a poderse utilizar en el juego en la primavera de este año van a estar saliendo retos o new solo challenges más mapas cooperativos y en el 2018 se espera una nueva o una expansión de x de historia para el juego así que estaba interesante verdad que nintendo esté incursionando en este negocio de la de los season pass y de 10 para los juegos ellos ya comenzaron con breath of the wild y aparentemente pues les está viendo muy bien y quisieron pasar la fórmula a mario más rabbit's kingdom battle así que si usted vela está considerando este season pass pues ya sabe los artículos que va a estar recibiendo una vez salga el juego así que ya el juego va a estar saliendo agosto 29 para nintendo switch bueno pasando aquí la próxima noticia tenemos noticias sobre rocket league en el nintendo switch la religión y ya la religión este juego que yo no juego y tenemos que van a ver carros exclusivos para el nintendo switch esto viniendo en forma de dos carros el primero se llama el mario and luigi nsr esto van a depender las de que de de qué equipo caigas si es eres el anaranjado pues vas a salir con el carro de luigi si eres verde así eres azul va a salir con el carro pero si eres anaranjado a salir con el carro de mario y si eres azul va a salir con el carro de luigi esto se parece a un en esa un gtr más o menos y tiene los colores la y el símbolo del luigi además de eso anunciaron otro carro que se ve brutal y es el samus gunship battle car ya esto es este carro fue la inspirado en el en el gunship de samus y mano se ve brutal ese carrito me parece como un viper algo así además de esto van a ver las cosas exclusivas como toppers y cosas así que van a estar cayendo la mientras va jugando pero tras mandando y que recuerden que este juego está saliendo durante el holiday del 2017 no tiene fecha en específico así que yeah rocket league en todas papás nice bonito esos carros yo tengo una cosa yo estaba bien escéptico con la cuestión del de rocket league en el nintendo switch pero ahora que lo pienso definitivamente va a bregar en el sentido de que obviamente usted se puede llevar el switch para todos lados o sea si llega a un lugar que tiene una buena conexión de wifi usted puede llevarse básicamente móvil su juego favorito de rocker league obviamente algo que no lo había tan que rocker league pues está atado a las plataformas de xbox one petición 4 y pc ahora pues se lo puede llevar para donde usted quiera ay mi madre ese puede ser el push para comprarlo también jajaja mi madre más gente más tiene todas las versiones de rocker league excepto xbox one también lo tienen ok bye todas papás todas oh my god pero la misma la plataforma que más está jugando es en playstation 4 verdad no estoy en pc ahora mismo ahora estás en pc subiendo en pc bueno pues seguimos aquí con noticias de nintendo gente y esta noticia nos llega directamente desde el uk y es que se anunció que va a salir o estará saliendo al mercado una nueva versión de nintendo 3ds xl con el estilo artístico del desaparecido super famicom el modelo va a tener básicamente un skin bien parecido a lo que fue el super famicom con todos los colores y todo eso está de verdad que para los que llegaron a tener la oportunidad de ver un nintendo super famicom de verdad que les va a traer tremendo recuerdos este producto va a estar saliendo disponible el octubre 13 verdad va a estar saliendo este nuevo 3ds xl y esto va a estar saliendo en norteamérica así que el 13 de octubre va a estar llegando acá adicional a eso este 3ds va a estar saliendo junto con el o bueno va a venir a competir con el otro modelo que se anunció el nintendo 3ds xl que es el samus edition ustedes saben que ya se confirmó metroid samus return que también va a estar para el 3ds y va a haber una edición de samus edition so que nintendo sacando todos los cañones de estos 3ds al mercado este en particular va a estar saliendo el 15 de septiembre este así que eso está bien interesante pero lo que sí nos ha anunciado es que este bundle o esta edición de nintendo 3ds xl de samus no va a traer copia del juego por lo menos hasta ahora nos ha dicho que va a traer copia del juego mismo y este este 3ds verdad con el temita este de super nintendo va a estar saliendo el 29 de octubre perdón septiembre 29 en europa así que ya como dije la consolida va a estar verdad así de verdad más o menos pareciendo la forma que tuvo el original super famicom que esto salió ustedes saben que el super famicom fue el super nintendo versión japonesa y que muchos colectoritas por ahí pues aún han conseguido algunas que otras este consolidadas de estas yo quisiera algún momento conseguir toparme con un super famicom porque de verdad que se ve tan y tan chulo yo no sé que le pasó a nintendo cuando hicieron la versión de super nintendo para acá para norteamérica fue de verdad que en comparación con la japonesa horrible horrible la de la el super famicom los controles con los con los botones a color azul rojo amarillo y verde de la que se ve bien chulo así que básicamente el 3ds va a emular todo esa nostalgia del super famicom bueno pasando aquí a la última noticia tenemos que netherrealm studios confirmó cuáles son los próximos peleadores que van a estar llegando a injustice 2 ya anteriormente se sabía que black manta y raiden estarían llegando la black manta es un villano de dc de verdad en el universo de dc y raiden es un personaje de mortal kombat que son de los mismos que lo hacen pero la gran sorpresa fue que también va a salir hellboy como parte de este fighters pack 2 que todavía no tiene fecha salida pero va a estar saliendo en los próximos meses así que ya está hellboy por ahí esto no es la primera vez que hellboy hace un crossover con dc hubo una un crossover anteriormente entre batman hellboy hellboy y starman así que y en verdad que está chulo eso en verdad siguen dándole cariño a injustice y eso va a ser una de muchas que van a estar anunciando por ahí y no faltan creo que este y creo que dos packs más o uno más yo estoy yo estoy de la que yo estoy esperando que tiren el día con de ir que tragan que está en todo el contenido así que ya muy buena noticia esa para los amantes de injustice 2 bueno y como dijo más hasta aquí la noticia vamos entonces a nuestra próxima sesión el tanto kick de la semana 30 de agosto de 1995 nintendo publica killer instinct para su consola super nintendo combo breaker killer instinct mano para super macho llega hasta jugar si lo llega a jugar me acuerdo cuando de esas gráficas tipo clay animation casi eso era eso se le conocía como silicon graphics exacto eso que se veían bien teca bueno bueno para hace tiempo para hace tiempo se veían eran de las mejores bueno eran de las mejores acuérdate que el donking con country tiene ese estilo de gráfico acuérdate que esto es rare si pero el donking con country se veía mucho mejor que esto si si pero que el instinct fue un palo verdad fue fue un yo te diría que fue uno de los mejorcitos ports que se hicieron de arcades a consola este y de verdad que era un huequito que entretenía obviamente llamaba la atención el hecho del cartucho rojo verdad este eso llamaba la atención porque todos los cartuchos que eran de super nintendo eran grises y este pues lo hicieron este rojo eso que llamaba la atención llamaba la atención si era rojo verdad porque había otro cartucho más que era rojo que era de un juego de maximum carnage si no me equivoco estoy buscándolo aquí a ver si es de verdad para si no pues era rojo o era negro ah ok era negro sorry negro era lo que llamaba la atención el cartucho rojo era el de maximum carnage yo hice a contra pero había un juego era killer instinct no era este era killer instinct era color negrito y el rojo era maximum carnage sorry pero nada lo arreglamos aquí en vivo so yeah yo lo tengo por ahí yo tengo una copia de killer instinct de super nintendo por ahí guardado en en alguna gaveta de mi cuarto pero está por ahí so yeah bueno buenos recuerdos de ese poquito de killer instinct bueno y ahora si gente vamos para las publicaciones y esta semana tenemos que en el mundo de los videojuegos está saliendo está saliendo absorber para el PS4 y PC está saliendo el 29 de agosto arc survival evolve está saliendo para el PS4 Xbox One y PC agosto 29 everybody's golf para el PS4 hello neighbor para Xbox One y PC mario más rabbit's kingdom battle para el Switch peters of eternity complete edition para el PS4 y Xbox One readout para el PS4 y Xbox One resident evil revelations para el PS4 y Xbox One warriors all star para el PS4 y PC winjabbers para el PS4 y PS Vita oh my god están dando cariño al Vita todavía x-con 2 war of the chosen para el PS4 Xbox One y PC y yakuza kiwami para el PS4 todos estos títulos salen el 29 de agosto corillo también sale life is strange before the storm el 31 de agosto acuérdense que esto va a salir para el PS4, Xbox One y PC acuérdense que ahora van a empezar a salir todos los títulos por y por abajo porque ya salió Madden así que no muchachos ya ahora rompen lluvia de releases Felipe abajo bueno pues continuando por aquí gente en el mundo de las películas para Blu-ray y DVD está saliendo el exitazo de Hollywood Baywatch en formato 4K Blu-ray y DVD también estará saliendo Star Wars Rebels The Complete Season 3 es la tercera temporada de Star Wars Rebels esto para Blu-ray y DVD y en el cine va a estar estrenando la película Unlock esto es una película de acción y suspenso clasificada R así que ya están ahí todos los estrenos de esta semana bueno vamos entonces a nuestro tema de esta noche pero antes supieron a cual videojuego pertenecía a la melodía si no esta pertenecía al juego The Age of Empires 2 yeah tremendo juegazo bueno especialmente esa es la del título como tal la que sale cuando estás en el menú principal nice a mí me encantaba ese juego bueno cool yeah creo que a Gabo Bajo también le metías eso sí le metía sí bueno vamos a pasar a la boda al tema de hoy este tema le toca la boda misteriosa uy lo desarrollé yo eso lo voy a leer entiendo que Alex ya como en la tercera oración ¿verdad? y Juan van a sacar cual es o ya vimos lo que yo lo leí yo no ya ya lo saqué cuando estaba fregando con la agenda sabe cual es porque le metimos sólido a este juego le metimos caliente bueno este es un tipo de juego Beaten Up que salió para Xbox 360 Playstation 3 PC y luego salió remasterizado para el Xbox One salió inicialmente el 27 de agosto de 2008 para el Xbox 360 y luego me agosto 31 de 2010 para el Playstation 3 el juego fue desarrollado por Vigimos y la música fue creada por miembros de Newground ya aquí se sabe el juego toma lugar en un mundo medieval de fantasía donde un Dark Wizard se roba a cuatro princesas entonces cuatro caballeros tienen la tarea de rescatar a estas princesas y traer al Dark Wizard a la justicia gente ya supone que lo hacemos estos cuatro caballeros tienen diferentes colores y habilidades el caballero azul tiene el poder de hielo el caballero rojo tiene el poder de la electricidad el caballero anaranjado tiene el poder del fuego y el caballero verde el que yo utilizaba tiene el poder de la pestilencia o sea el poder de los peos obviamente es poison pero ya es maravilloso como pestilencia y hay más personajes de los cuales se pueden utilizar pero estos son los cuatro principales Alex a ver me imagino desde la tercera oración sabías cuál era el juego es puedo decirlo puedo decirlo y Zumba papi esto fue un exitazo y mira que le dimos duro a nada más que Castle Crashers que juegazo hermano es que le metimos duro a ese juego no acabamos bien rápido no acabamos y después lo jugábamos más difícil todavía para sacar más personajes más más de los más armas de los companions sí yo me acuerdo que usaba creo que era una jirafita como una jirafita la que usaba sí sí no de verdad cuál era el personaje que tú usabas yo usaba el rojo el que tenía el poder de rayos sí Juan usaba vamos a usar el de fuego el de fuego y tú usabas siempre el verde el verde sí entonces yo llegué a comprar el DLC del caballero rosita sí el del pink que era que era algo del cáncer creo sí sí lo tiraron para algo de de concientización concientización no me sale la palabra de concientización ay no me sale sea la madre anyway este era para llevar el mensaje de lo de de cancer prevention y hicieron el pink night este que el poder del tiraba alcohiri exacto y su arma favorita era una paleta exacto una paleta que de hecho yo lo compré allá en Pax te acuerdas sí yo tengo el caballero el el verde yo lo tengo por ahí oye esos puñequitos ¿se conseguirán? me imagino que en la página de Bigimos deben estar deben estar porque de verdad que son chulos 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 y fíjate yo compré el verde el verde Juan tiene el alanjado si no me equivoco sí creo que sí fíjate yo nunca compré el mío que yo usaba rojo pero sin embargo compré el color rosita es que es que eso es tan chulo el color rosita se ve bien lindo bien lindo pues nosotros lo compramos allá en Pax porque la vez que fuimos allá a Pax Bigimos tenía la tienda de todos los artículos de ellos de todas las franquicias de ellos y chacho y vi los los casual crashes y opérate que aquí es que me llevé el color rosita yo lo tengo en PC podemos darle un día si lo tiene en PC no lo tengo pero no sé si lo tiran por especial yo lo compro yo lo tengo ahí lo tienes pero nada yo chequeo a ver si no pues lo compro y le metemos un día online para revivir gratos momentos aunque tú tu PlayStation 3 no prende ¿verdad? yo no tengo ni el PlayStation 3 aquí no lo tienes ni en tu casa no ya nada chequeamos con PC cualquier cosa Juan lo puede comprar también porque ese juego no requiere mucho mucho PC power para que corra bien yo lo tengo en Xbox One también ok ok pero la bregamos bregamos para una noche que estamos toditos y le metemos para revivir gratos momentos en Castle Crashers nice pues hermano de verdad awesome awesome gente si usted nunca lo ha jugado déjese la oportunidad han salido ya unos cuantos juegos más o menos en este estilo yo compré uno en el Steam Summer Sale que se llama Viking Squad es más o menos el mismo estilo ese tu número tienes ¿verdad Mash? Viking Squad te digo ahora estoy buscando alguien que me ayude con ese juego me suena me suena yo estoy buscando alguien que lo tenga para que me ayude ah que bruto si yo puedo checar en Steam aquí me dice no lo tengo no lo tengo pues véralo si lo consigues en especial véralo porque es el mismo estilo de Castle Crashers pero es fuertecito es fuertecito es jodón es jodón pero si es lo mismo tú vas acumulando puntos vas subiendo habilidades tienes special attacks es el mismo pero con con vikingos con vikingos así que gente hagas un favor para PC yo creo que es más fácil que lo podrían conseguir ahora mismo comprenlo si tienen una PC que lo pueda correr lo van a disfrutar un montón me encantaba y tiene mucha comedia también y muchos secretos para encontrar los amiguitos todas las armas en Petition trae un trofeo para encontrar todas las armas desbloquear todos los personajes sacar todos los amiguitos ocultos de la que le metíamos le metíamos duro 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 ese juego bueno continuamos por aquí así que es muy interesante la bóveda misteriosa para hoy vamos entonces a que es la que vamos a comenzar con Mash que hoy la lista de Mash es cortita como todo el tiempo pues si como saben sigo con la religión roquestariana sigo con Rocket League oye Mash perdón que te interrumpa que pasó con los sacaleche nos sacaron la leche oficialmente quedaron fuera del torneo de la liga boricua de Rocket League quedamos fuera pero nada eso sabíamos nosotros entramos sin ningún tipo de de expectativa ¿verdad? básicamente aprendimos mucho este nuestro tipo de juego ¿verdad? nuestro estilo de juego pues subió mucho también así que para el próximo yo creo que podemos dar mejor papel así que vamos allá así que yo soy PR Elite ahora 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 todos somos PR Elite yo soy Team PR Elite Team Angemaima Team Angemaima duro Team Angemaima papá bueno además de eso estuve probando el beta de Call of Duty World War 2 lo estuve jugando ayer por la noche al principio estaba súper perdido yo llevo yo llevo yo llevo más de un año sin jugar un Call of Duty este nuevo pues no me llamaba la atención y eso y estaba jugando creyendo que era el pace de Battlefield que el pace de Battlefield es mucho más lento que el pace de la de de Call of Duty así que empecé mal tratando de usar un sniper me estaba amalando todo lo que da ya en el tercer juego dije voy a volver a mis Roots como yo jugaba antes de Call of Duty saqué una SMG las SMG son Rain Supreme ahí en ese juego en todos los Call of Duty y llegué primero nice o tienen que volver a los Roots mis armas esas son mis armas favoritas los SMG es que las SMG son las armas las armas más poderosas en todos los juegos de Call of Duty eso es así eh así que saqué la SMG y con eso pues mira jugué bien el segundo el otro juego después también jugué otro jugué bien este me pareció lo mismo o sea es como que la misma la misma la 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 misma receta pero otros Call of Duty está quitándole los Call of Duty más nuevos de que podían brincar y volar y todo eso sino que de los Modern Warfare o el World War y todo eso eh le pusieron cositas no sé si esto está en el anterior pero le pusieron cosas así parecidas a lo que es Battlefield que en los asistencias antes tú por asistencia te daban un número determinado de puntos siempre ahora depende qué tanto damage tú le haces pues te dan los puntos de asistencia bueno si yo le quite 60 de damage me dan 60 puntos de asistencia y así eso 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 pasa eso pasa en Battlefield no sé si en el juego anterior de Call of Duty pero sí lo que me gustó lo que vi me gustó la clásica receta de Call of Duty si se motiva lo compro si no pues hay que seguir por ahí con Rocket League yo te diré yo te diré gente estamos grabando como dije estamos grabando viernes yo puse a bajar el beta el close beta así que lo estaré probando o lo estuve probando durante el fin de semana así que mis reacciones en el próximo podcast eso es todo muy bueno bueno pues de mi parte yo estuve jugando Hollow Knight lo estuve estrenando el domingo y el lunes acá en nuestra programación de Twitch ya este juego yo lo había jugado una vez que salió en un Humboldt Bundle Monthly un Humboldt Monthly dieron un sneak peek del juego y yo pues lo estuve probando y me gustó me gustó mucho obviamente es este estilito de jueguito a lo metroidvania verdad donde contiene acción exploración voces cositas así y este estilo de juego a mi me encanta le metí dos noches sólidas corridas me llevé fueron si no me equivoco fueron dos voces esa noche y encontré ya un par de cosas voy a seguir jugando voy a seguir jugando Hollow Knight porque de verdad que me gusta me gusta mucho ese jueguito también estuve jugando como siempre como todos los miércoles en nuestro canal de Twitch los miércoles de Bloodborne un bacalá juega Bloodborne el miércoles pasado fue el segundo round contra Father Gascoigne y otra vez Father Gascoigne tuvo la última sonrisa en esa batalla me volví a dar para abajo en un momento dado estuve bastante cerca bastante cerca pero como todavía no domino bien los parries y los visceral attacks pues eso fue lo que me lo que me fastidió pero ya compañero Gio me dio unos tips ahí me explicó unas cositas así que nada vamos a ver como nos va la semana que viene y aparte de eso pues no he estado jugando nada más por el momento así que ah bueno y que ya pues oficialmente estoy al día con Game of Thrones Kevin se siente decir eso que uno está al día con Game of Thrones oh my god en el stream del miércoles eso fue una una discusión chévere en el chat de Game of Thrones cuando estaba jugando Bloodborne obviamente nadie ha tirado spoilers pero los que se dieron la vuelta pues ya este mundo lo había visto y tú sabes yo pues me desahogué o sea maldicí mil veces en el deporte de la lanza maldita sea este el que se inventó la jabalina perdón la jabalina si lo vieron pues saben a lo que me refiero ahora está ahora se está poniendo Game of Thrones se está poniendo ahora yo no sé ni qué pensarle cómo se está poniendo honestamente la cosa está cogiendo un giro bien extraño aquí lo que viene parece que no va a ser fácil eso hay que seguir hay que seguir este weekend es el season finale ¿verdad? eso va a ser ya lo que poquito es episodio en esta temporada si siete y en el próximo son seis son seis pero según tengo entendido son de más duración van a durar son como de una hora y media o dos horas casi todos son de una hora y media bueno de hecho ellos dijeron te acuerdas que eso creo que lo discutimos aquí que iban a ser tipo mini peliculita y este creo que va a ser de hora y veinte el season finale si nice pues yo lo veré el lunes el lunes porque obviamente en vivo no lo puedo ver el domingo pero lo veré el lunes en mi proveedor clandestino de de que otro lo veré lo veré y comentaremos en los chat ahí de de los streams así que ya bueno por mi parte pues no estaba haciendo nadita más nada así que bueno pues continuando por aquí gente pues vamos entonces a pasar al cierre bueno gente vamos entonces a pasar al cierre esta semana no tenemos comentario así que vamos inmediatamente a la parte final de nuestro podcast y les recordamos que en Extra Life ya estamos recaudando donativos para nuestras campañas de Extra Life 2017 le invitamos para que hagan su donativo visitando las siguientes direcciones tinywire.com slash jcd17 o tinywire.com slash alexdationpr o tinywire.com slash sparrowsnest estas son las cuentas de Gatonejo de este servidor y de Giovanni así que cualquier cantidad que usted entienda que nos pueda ayudar a seguir dándole vidas extras a los niños de la Fundación San Jorge es bien apreciada y bien recibida este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Life 24-7 este equipo tiene presencia en Facebook Twitter Twitch y YouTube por lo que le invitamos a que le den like follow y suscribirse a las respectivas plataformas sociales nuestro podcast se encuentra disponible en iTunes Pocket Cast YouTube Twitch Archive.org Podomatic Ebox Google Play Music y Nivel Escondido .com también nos puede encontrar en Discord Instagram Facebook Twitter Twitch y YouTube y no olviden nuestro itinerario de programación en Twitch comenzando los domingos con nuevo horario desde las 6 de la tarde en son de Kickstarter lunes y miércoles 8 de la noche con Niveles Con Dios Reloaded los martes jueves a las 6 de la noche con After Dark y los viernes y los sábados desde las 10 y 30 en adelante con After Dark con Gatonejo y Giovanni Sparrowolf en sus respectivas ediciones también le invitamos para que disfruten del contenido nuestros colegas Flight Dad Wrestling Channel nos encuentran en Facebook Twitch Twitter y YouTube Galaxy Nintendo en Facebook Ebox y Twitter GG's de Mafu Podcast en Facebook iTunes y Twitch y le mando un saludo al correo de GG's de Mafu Podcast que me mandaron un shout out el día de mi cumpleaños Corío muchísimas gracias me la montaron pero los quiero y por último Press Boss nos encuentran en Facebook Twitch y Twitter y aprovechamos para felicitar y alegrarnos de nuestros amigos de Press Boss que ya por fin les dieron su estatus de afiliados a Twitch o sea que ya pueden comenzar a recibir bits y subscribers en su canal de Twitch así que felicidades muchachos por ese tremendo logro el hard work is paying off Corío así que mucha muchas felicidades así que de lo pronto yo creo que ya con eso cerramos nuestra edición para esta noche así que será entonces hasta la próxima Corío bien zumba nos cuidan bye chau 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 Gracias por ver el video.